a calor porque la ventana no está al lado que está en el aire no que está como contrario si va ahorita vamos con las cosas pequeñas una cosa pequeña que vieron que te regalaron o algo, no cosas cosas para mi, lo material si pero que sean pequeñas pequeñas, o que te agradaran con eso con un vestido con ropa me agradan ustedes con ropa, ropa poniendo por unos 20 dólares 25 dólares por eso y este niño no lo sé, con dinero tal vez con 10 dólares con unos 10 pesos que me regalen aparte de eso sí, pero también, o sea, y el detalle que no sé que la persona da es muy bienvenido pero o sea, sea una rosa sea, no sé, unos chocolates o con eso pues lo halaga muchísimo o un voladito de trastes así con trastes creo yo que me alegraría me alegraría vale, y usted con trastes, con vestido, chai marca chai tiene que ser no, también este, trastes, pistos, chocolate y usted pues yo no no sé, yo no que me regalen pero que es un algo pequeño porque hay personas que van a decir chica, no le puedo dar eso pero le puedo dar chiquitito igual con un pantalón pantalón y qué marca zapatos, sandalias ropa dios la duende ropa y también qué calza usted de vestir de talla ese ese y seis y usted de talla zapatos no de ropa soy M M y zapatos soy siete y usted pantalón soy nueve en zapatos ocho ocho marca bonita y usted que le gustaría es siete pero me gusta comprarlo en ocho algo pequeño pongo una girasol girasol y ropa de girasol puede ser qué talla es ese y los zapatos siete pochica porque vos calza yo que yo calza siete pero me gusta pedir y estrenia yo no creo que pero pequeño no sé es que no sé yo un baby doll puchica no de que de que que vos viste porque lo viste no tal vez algún arreglo de posa o algún peluche y en ropa qué calza qué talla usted yo soy M vestido M y calza siete y medio pero me gusta pedirle un ocho porque no me gusta andar ocho milita soy siete y medio yo también pero igual yo en ocho busco para nada más como vaya están porque me querían regalar una chanca porque o una uña ahí está la mamacita ve ahí está la primera la fotografía ahí está la segunda la tercera la cuarta y la quinta que es Kimberly Loaiza en tiempos de hambre va en vez de poner aquí está la niña aquí tenemos piscina ¿me quiere bañar? ¿quien está el calor? lo trajimos al jacuzzi de marzo ¿cómo es? de marzo, ¿leva? eso para allá nos vamos bien, tarea están jodiendo a mi hermano entonces ¿esto es el calor? ¿ah? púchica ¿viste? cintos, dólares dentro 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 no, mamá no, mamá no, mamá ¿verdad? 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 no, mamá me quedan mis ojos arco Yo soy muy sartre. Y caminando voy por las calles de mi colonia. Ahí está. ¿Y qué está haciendo ahí usted? ¿Y quién lo han dejado haciendo ahí? Chiquita. Aprenda. Que la pegaron. Esa ya le lleva, ya casi va. Esa no es fuerte que me pegaron. Ay, no está dicha. Acá está pastelito, creo que. ¿Listo? ¿Listo? Ay. Hasta me voy a caer. Aquí venimos de más abajo. Sí. Ahí está. ¡Hola! Es quebo. Es quebo. Es quebo. Porque nosotros nos aburrimos. Te aburrían. Te aburrían. Sí, porque nosotros tenemos que morir. Sí. Hace unos años pasé y me ha rendido. Como que me ha bajado con todo esto. Estar muriendo. Haciendo un compromiso. Es eso. Buenas tardes. Es molino. Ajá. Por el pepino. Por el antiguo. Ahí lleva. Hasta que haya terminado el otro. Es como otra. Ay, le tengo el mango, amor. Es como barato. Se lo tengo. Ahí me dan mejores pasteles, muchachos. Por favor. Ahorita no te lo paguen. No hay. No. Te siento. Te siento.